Bueno, me queda darle la palabra a Lindo, que es Martín Nueva, es el que le va a dar. Es el que le va a dar nuestro reto y que salga todo bien y que después que aguante. Todas las publicidades que tiene el Coye son empresas que han colaborado con los retos nuestros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.